Yo sufro con mi vida, llorando por el mundo No sé si fue que tuve algún disgusto profundo Me pare a la memoria, procuro recordar y no lo encuentro Nací para llorar, si una linda chica tal vez se fija en mí Y ella me pregunta por qué soy tan triste así Me quedo sin respuesta y conmigo se molesta y comprendo Nací para llorar No continúo más, felicidad estoy buscando Y siempre soledad y más tristeza encontrando Hay veces no comprendo que alegría es ilusión Y que el amor no entra en mi corazón No sé por qué razón yo tengo tanto desconsuelo Las muchachas dicen que ser triste es mi defecto Quiero ser alegre, tener a alguien para amar Pero no puedo, nací para llorar ¡Suscríbete y suav helmets! ¡Suscríbete al canal! No continúo más, felicidad estoy buscando Y siempre soledad y más tristeza encontrando Hay veces no comprendo que alegría es ilusión Y que el amor no entra en mi corazón No sé por qué razón yo tengo tanto desconsuelo Las muchachas dicen que ser triste es mi defecto Quiero ser alegre, tener a alguien para amar Pero no puedo, nací para llorar Yeah, oh, oh, oh Yeah, 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 oh, oh, oh Gracias por ver el video.